Quiero a usted entrenarlo en guerra espiritual. Pastor, profeta, evangelista, cristianos en general. Queremos entrenarlo a usted en guerra espiritual. Mi nombre es Roy Muñoz. Vivo acá en Seattle, Washington. Soy el presidente del Ministerio Cristolabra Internacional. El cual está a su servicio. Estamos buscando hombres de Dios que quieran entrenarse en guerra espiritual. Y usted es uno de ellos. Está invitado. Estas clases las daremos completamente gratis. Va a ser por online. Vamos a darle la información. Ahí abajo está toda la información para que usted, de este momento, entre a estudiar con nosotros guerra espiritual. Es necesario aprender. Contáctenos. Ahí está toda la información. Es muy importante que el pueblo de Dios use las armas que Cristo nos dejó a nosotros. Estas armas están disponibles. Y a ustedes se las entregaremos. Se las entregaremos completamente gratis. Hágalo. Es necesario hacerlo. Estamos a finales de tiempos. Y el pueblo de Dios tiene que aprender guerra espiritual. Hay una batalla espiritual tremenda. Y usted y yo tenemos que hacerlo. Así que, contátenos. Verá toda la información para que usted entre a estudiar con nosotros. Las clases van a ser, repito, por online. Usted va a estudiar en el tiempo que usted desee. El tiempo usted lo coloca. Eso sí, mi consejo es que aprenda rápido. Rápido, porque hay mucha gente necesitando ayuda. Y esa ayuda, Dios la envía a través de nosotros. Usando las armas que nos dejó. Y aquí están en Cristo Libera Internacional. Así que, contátenos ya. Lo esperamos ya. ¿Ok? Estamos ansiosos de entrenarlo a usted en guerra espiritual. Bendiciones. Bye. ¡Gracias!